Nuestras palabras pueden cambiar el mundo porque estamos todas juntas. Malala, muy buenas tardes a todas, mis compañeras y compañeros, a las y los integrantes de la mesa directiva, a quienes se encuentran aquí en pleno y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. El mundo entero se ha unido para honrar la lucha de todas nosotras, en busca de la igualdad de derechos, trato y oportunidades. El 8M representa una oportunidad para reconocer la resiliencia, fuerza y lucha de todas las mujeres que durante años han entregado su vida trabajando por la equidad de género en todo el mundo. De esta lucha incansable ha surgido el feminismo, aquel que se entiende como el compromiso individual y colectivo para hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña, adolescente y mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. Este que se concibe como el movimiento político, social, académico, económico y cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales y lograr la igualdad entre las personas. Es cierto que ha habido un aumento sostenido de la participación política de las mujeres y una creciente existencia de mayores espacios de toma de decisiones en todas las esferas públicas, lo cual ha traído como consecuencia directa que el feminismo haya logrado avances significativos en temas legislativos y de creación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres como muestra es que hoy en el estado de méxico se cristaliza el compromiso asumido a finales del 2021 de adherirnos a la iniciativa spotlight dicha iniciativa como ya se ha comentado se basa en un enfoque integral que aborda las causas subyacentes de la violencia de género incluida la discriminación de género la desigualdad económica y la exclusión social el nombre de la iniciativa es por spot light que significa foco en inglés nos recuerda que a menudo esta violencia tiene lugar en la oscuridad se niega o se oculta y que con nuestros esfuerzos podemos sacarla a la luz pública convertirla en el centro de atención y tomar medidas para eliminarla esta acción afirmativa que se aprobará el día de hoy contempla la reforma o adición en el contenido de 11 leyes y códigos del estado de méxico beneficiando a más de 8.7 millones de niñas adolescentes y mujeres mexiquenses por ello y a nombre del grupo parlamentario del pri reconocemos a todas las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios que impulsaron esta estrategia integral para prevenir y abordar la violencia de género en la entidad así como las distintas actividades de sensibilización y de fortalecimiento de los sistemas de atención a víctimas y a los sistemas de acceso de justicia de manera especial reconozco a mis compañeras de bancada la diputada isabel la diputada paola la diputada gretel y la diputada aurora resaltamos la relevancia de las múltiples acciones que se han implementado en nuestra entidad las políticas públicas del gobierno estatal que encabeza el licenciado alfredo del mazo masa han estado centradas en fomentar un proceso de cambio tanto institucional como social prueba de ello es la creación de la secretaría de las mujeres la instauración de la materia de igualdad de género la red de refugios más grande a nivel nacional las ciudades mujeres en los municipios de san mateo tenco y la paz que albergarán unidades especializadas para la atención prioritaria de las mujeres y que están próximas a entregarse a las mujeres y niñas mexiquenses desde nuestro grupo parlamentario seguiremos impulsando de manera permanente la generación de una conciencia colectiva sobre la necesidad de continuar implementando actividades orientadas al desarrollo pleno de las mujeres sabemos que el camino por alcanzar la igualdad aún es largo lleno de retos y desafíos la generación de una igualdad sustantiva política y económica es una corresponsabilidad gobierno sociedad sólo con el compromiso y la acción colectiva podremos alcanzar una visión de futuro donde la igualdad de género y la erradicación de violencia sean una realidad seamos todas y todos nosotros agentes de cambio seamos quienes les digamos a las niñas y adolescentes mexiquenses con nuestro trabajo que si pueden hacerlo que si pueden lograrlo que fomentemos que las niñas crezcan sabiendo que pueden ser dueñas de empresas astronautas ingenieras policías presidentas alcaldesas pilotas lo que ellas quieran ser y hacer garanticemos que sea de manera libre segura y feliz no podemos retroceder tenemos que seguir hacia adelante es lo que le debemos a millones de mujeres que luchan por nuestros derechos en todo el mundo esta legislatura paritaria se puede visibilizar como la legislatura de las mujeres sigamos impulsando la igualdad sustantiva una renovación normativa que ayude a reducir las brechas de desigualdad y sobre todo aquellas acciones que orienten a disminuir y erradicar todas las manifestaciones de violencia en contra de las niñas adolescentes y mujeres hoy desde esta tribuna reconocemos públicamente el trabajo de todas las mujeres que desde sus distintos espacios día con día luchan para seguir abriendo camino y espacios para más mujeres gracias a todas ellas que han luchado a lo largo de la historia para que hoy en día nosotros podamos gozar de los derechos que por mucho tiempo nos fueron negados finalmente invitarles a todas y a todos que seamos empáticos con esas mujeres que salen a levantar la voz por quienes han sido silenciadas seamos respetuosos con los movimientos y la libertad de expresión recordemos que el feminismo es sólo palabra para definir la igualdad y nadie debería de oponerse a la igualdad hoy más que nunca las mujeres al frente y al centro sigamos haciendo equipo sororo en la lucha por seguir reivindicando los derechos de las niñas adolescentes y mujeres porque nos queremos vivas libres y sin miedo es cuanto